...para empatarlo sino para ganarlo, pero bueno, yo creo que fue uno de esos partidos que más situaciones de gol generamos y perdimos desde que yo llegué. O sea que estamos con bronca por el resultado, obviamente, que no nos permitió sumar de a tres puntos para acercarnos a la punta. Pero bueno, no puedo decir nada en cuanto a cómo se dio el partido. Pasamos a perder por un error, un accidente nuestro y después, bueno, tuvimos la... Creo que sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Donde fuimos a buscarlo y se vio un equipo que tuvo esa vergüenza deportiva de buscar por todos lados. Pero de buena manera, si bien ante un buen equipo que se cerró bien, pero generamos muchas situaciones. Y si hubiésemos tenido puntería, estaríamos hablando de otra cosa. Marcelo, buenas noches. Sara Esclay para TNT Sport. Cuando llegaste mencionaste que se necesita tiempo y trabajo. Todavía queda tiempo, quedan dos partidos de la Liga Profesional, fecha FIFA para el partido de Copa Libertadores. ¿En qué aspectos crees que tiene que mejorar el equipo y dónde crees que tenés que seguir trabajando? Gracias. Bueno, estábamos mejor. O sea, las victorias también y el pase a semifinal de Copa, obviamente nos da muchísimo a los jugadores, sobre todo, mucha más confianza. Para poder seguir trabajando de manera progresiva y con buena dinámica. Y hoy nos frenó un poquito, pero sí tengo que observar el comportamiento del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Y después, claro, el gol, estábamos bien nosotros, arrancamos muy bien el partido, en los primeros minutos hasta el gol. Creo que a eso nos confundió el accidente que protagonizamos y les dio la posibilidad de marcar a Girotti. Nos confundió, nos aceleramos, nos costó volver a agarrar el control del partido y en el segundo tiempo sí lo hicimos. Y eso de alguna manera me deja tranquilo porque lo intentamos por todos lados, porque el equipo tuvo ese buen comportamiento de ir a buscarlo. Y generó muchas situaciones. Entonces, a partir de ahí ya el análisis es otro. Si no hubiésemos generado nada, si no hubiésemos tenido ni siquiera chances para empatarlo, hubiésemos estado un poco más, obviamente, con mayor preocupación. Pero, bueno, hoy nos faltó esa serenidad, esa puntería a la hora de definir y, bueno, no lo pudimos hacer. Pero también el arquero estaba muy bien, el arquero sacó dos o tres pelotas muy buenas. Y, bueno, se llevaron un premio demasiado grande para lo que nosotros hicimos en el segundo tiempo. Marcelo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para T-Sports. Hoy volvió a entrar, después de un tiempo, Pablo Solari. Y yo te quiero consultar, especialmente en algunos futbolistas que últimamente no han podido sumar muchos minutos, ¿qué le faltaba para esto? ¿Qué quizás veías en el día a día que le faltaba como para volver a sumar? Y, bueno, en este caso, hoy Pablo lo vuelve a hacer. Bueno, trabajo. Como siempre dije, si hay jugadores que no juegan es porque hay otros que están mejor y porque los que no juegan tienen que hacer mérito para estarlo. Y eso se logra con los entrenamientos, recuperando la confianza, empezando a hacer mérito para que uno lo considere. Simplemente eso, no hay nada raro. Así que yo entiendo que hay jugadores que por ahí no han tenido minutos, pero, bueno, tengo un plantel largo y, bueno, elijo los que creo yo que están en mejores condiciones para el funcionamiento que queremos tener, para los partidos que tuvimos que jugar. Y, bueno, a partir del comportamiento de ellos en el día a día, y los veo mejor, van teniendo minutos. No hay ningún misterio en esto. Lo que pasa es que por ahí te hacías la pregunta de qué pasaba. Tengo que elegir. Y en esa elección algunos juegan y otros quedan... Tienen menos minutos, otros tienen que esperar. Lo importante es que cuando se los convoque, se los necesite para que les den algo diferente al equipo, están presentes. Y hoy creo que fue una buena aparición también de Pablo, porque estuvo trabajando en base a lo que nosotros queríamos, que era recuperar su confianza y, bueno, estar disponible para cuando el equipo lo necesite. Marcelo, buena noche. Camila López para Radio Paseo Monumental. Siguiendo con lo que decías del plantel largo, ¿cómo pensás planificar el equipo? Básicamente teniendo en cuenta que después de Platense se viene la fecha FIFA. Bueno, no. Ahora tenemos una semana larga que viene bien, porque después de una seguida de muchos partidos, creo que nosotros el comportamiento físico nuestro estuvo bien hasta el día de hoy. Y creo yo que ayer venía descansado. Nosotros veníamos de jugar el martes y tuvimos un comportamiento que en el segundo tiempo fuimos muy superiores. O sea que en ese sentido estábamos mucho mejor. Lo bueno es tener la posibilidad de recuperarnos en esta semana, seguir trabajando con la cabeza para lo que viene. O sea que hice el partido el domingo contra Platense, esperando recuperar los puntos que perdimos acá. Y, bueno, seguir trabajando justamente para seguir mejorando en muchos aspectos. Buenas noches, Marcelo. Nicolás Valderrama para River Play Digital y Radio Buenos Aires. Te quería consultar sobre el partido de Germán Pesela. mencionaste la vergüenza deportiva y hay una jugada particular que Pesela agarra la lanza y se manda al ataque y termina definiendo de tijera. Esos son los jugadores que vos siempre tenés como valor en el equipo. Pero, bueno, yo creo que más allá de Germán, que es un chico que vino a aportar su experiencia, su categoría y demás, yo creo que el equipo fue en sí una muestra de carácter y de ir a la búsqueda intentando buscar por todos lados. Se lo vio a Germán en varios momentos dentro del área de ellos también. Tuvo algunas dos ocasiones de gol. Esa tijera como un cabezazo, también una falta del costado. Que pasó muy cerca. Pero, bueno, rescatar en general el equipo de lo que fue el segundo tiempo que tuvo muchas cosas buenas. Hola, Marcelo. Buenas noches. Estamos en vivo para Die Sports. Más allá de que faltan 20 días, está claro que los hinchas bramaron por la Libertadores. ¿Qué análisis hacés de Atlético Mineiro? ¿Qué sensaciones te dejó al otro día de haber clasificado saber que va a ser el rival, el equipo de Milito? Sí, bueno, un equipo duro, como todos los que están en semifinales de Copa Libertadores, por algo llegaron, ganaron su serie. Y, bueno, vamos a enfrentar cuando llegue el momento a un equipo duro con un muy buen entrenador, al que ya conozco, nos conocemos, nos hemos enfrentado varias veces con un equipo que, bueno, tiene su registro, su marca registrada, de acuerdo a lo que, a cómo piensa y vive el entrenador. Así que vamos a enfrentar a un muy buen rival dentro de casi, un poquito más de 20 días. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.